Arsa Electrónica, el festival internacional más prestigioso sobre arte y tecnología, se ha adaptado a la situación ocasionada por la COVID-19. Convertido en laboratorio experimental, ha reunido a artistas de todo el mundo. Y entre los trabajos expuestos destacan dos proyectos de estudiantes del Máster Universitario de Artes Visuales y Multimedia, que se imparte en la Universitat Politècnica de València. Nuestra intención, al seleccionarlas dentro del conjunto de los alumnos, era llevar algo muy representativo de este momento. Son piezas que generan o crean un mensaje de la relación humano-máquina. Laboratorio de Afectos para una planta migrante. Es el título del proyecto de Natacha Cabellos y Ara, el de Noelia Medina. Dos piezas con características muy particulares. Laboratorio de Afectos para una planta migrante es una instalación interactiva entre máquina y objeto natural. La pieza consiste en una mano robótica femenina activada por un motor paso a paso que acaricia una planta. La planta capta la presencia de la mano a través de sensores y envía esos datos para modificar un dibujo generativo en Processing. Estoy muy contenta de poder participar en esta versión del festival y muy agradecida de la escuela y del máster por la invitación. Ara es una interfaz sensible, compuesta por un wearable o una chaqueta, y una urna sensible o un objeto sensible. Y el proyecto toma como referencia las urnas en las que los restos de nuestros seres queridos son preservados junto a semillas. Lo que pretendemos en este proyecto es que el agua que estas semillas o que esta futura planta necesitará sea provista a través de la búsqueda de comunicación y de afecto en los demás. Sobre Arse Electrónica, es decir que es una oportunidad tremendamente importante, que estamos tremendamente agradecidas y que podemos decir de estar en el lugar que es pionero en lo que arte y tecnología se refiere. Sobre todo destacaría la importancia de participar como hispanoparlantes. No podemos olvidar que el idioma de la tecnología es el inglés, así que participar como hispanoparlantes me parece relevante. Arse Electrónica introdujo Campus en el año 2002. Un espacio creado con la intención de mostrar en un contexto profesional, relacionado con las artes, la tecnología, la ciencia y la sociedad, los desarrollos que se están llevando a cabo en instituciones internacionales de educación superior. La zona Campus es una zona donde está, por ejemplo, otros años ha estado la INIT, ha estado la Royal de Londres, etc. Este año estaba UCLA, estaba ARUS, estaba ALTO, estaba la Politécnica de Milano, o sea, quiero decir, escuelas que han todo lo suficientemente representativas en el panorama nacional e internacional. El año pasado estuvimos sorprendidos porque éramos la primera escuela española que invitaban a Campus desde que se creó esa sección, que es para escuelas, másteres, sobre todo son másteres relacionados con arte y tecnología. No es una cuestión de másteres de diseño, sino son másteres que tienen que ver con visual arts, con cuestiones que tienen que ver con arte contemporáneo relacionado con la tecnología. Una edición más, Arse Electrónica ha permitido recoger una mirada al presente y al futuro de la confluencia entre arte, tecnología y cultura de los medios. Gracias por ver el video.